¿Cómo estáis ahora mismo? 10 puntos de 12, tercera victoria de la temporada, ganando en Girona, ¿cómo estáis? Pues está claro que súper contentos, ya sumando muchos puntos al comienzo de Liga y pues ahora a preparar el partido de Leganés y a por otro partido más. ¿Tenéis la impresión de que no solamente son los puntos, sino la forma de conseguirlo, sobre todo en estas dos últimas jornadas? Sí, tenemos muy buenas sensaciones, sobre todo entrenando y en el día a día, que es lo que más se nota. Creo que estamos muy bien, estamos a un buen ritmo, somos un grupo muy unido y estamos paso a paso consiguiendo el objetivo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la jugada del gol? Bueno, pues precisamente pierdo yo el balón ahí en un control en el medio campo y ellos la vuelven a perder y Fran me mete un pase entre líneas entre los dos centrales, ya que uno de ellos estaba fuera de zona y aprovecho para correr entre ellos. Me imagino que dentro valoráis mucho, ¿no? Ganar en este campo, incluso pudo ser mejor el marcador, pero bueno, hubo que sufrir al final, se sufrió, lo valoráis mucho, supongo. Sí, sí, claro, es un campo muy difícil, el año pasado aquí perdimos, de hecho, y claro que lo valoramos, valoramos todos los partidos como tres puntos, que es lo que son, y pues a por el siguiente. Además, ha debutado Guille Rosas con la Selección Sub-21, me imagino que ya lo sabes. Sí, ya me mandó un mensaje y me alegro mucho por él, ya hablaré con él. Así que alegría doble. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy contento por él. Enhorabuena, Gaspar. Muchas gracias.